¿Qué tal? Todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique en el centro de Barcelona. Quería daros algunas pistas más para el juego de Orsinia, aquel vídeo que hice hace 3 o 4 semanas, que tuvo bastante éxito y quería añadir un par de detalles más para intentar todo el objetivo de aquel vídeo y este también, es intentar ayudar al juego de Orsinia con típicamente algo menos de flexibilidad y rotación, intentar facilitar un poco más con algunos pequeños detalles. Pues en aquel vídeo que hice hace 2 o 3 semanas, principalmente para facilitar la rotación, hablábamos un poco del pie derecho y dónde se puede colocar en relación con el otro pie, porque abriendo un poco las puntas, tirando las puntas un poco hacia atrás respecto a las puntos del pie izquierdo, eso facilita y mucho la rotación. Si eso no es suficiente, otras cosas que típicamente recomiendo a mis alumnos así de cierta edad, es también no tener miedo a levantar, levantar el talón del pie izquierdo, eso es algo que va a permitir un poco más de recorrido en la subida, también debería facilitar un poco la rotación y precisamente alargar un poco el recorrido en la subida. La otra cosa es también, pues también podríamos doblar un poquito más los brazos, pues vale, eso obviamente tampoco quiero exagerar eso, pero si doblo un poco los brazos también hago más recorrido y me doy un poco más de tiempo y espacio para generar un poco más de velocidad en la bajada. Entonces eso básicamente serían las cosas que recomendaría al juego de sinia. Los pies, como hemos comentado en el otro vídeo, pues voy a tirar, voy a abrir las puntas un poco más, voy a tirar las puntas del pie izquierdo, perdón, el pie derecho un poco más atrás respecto al izquierdo, voy a intentar subir un poquito el talón izquierdo y puedo, si hace falta, pues doblar un poco los brazos y la combinación quizás es cuestión de ir probando y ver cuál de esas cuatro cosas mejor encaja con tu manera de moverte. Pero esas son básicamente las ideas para ganar un poquito más de recorrido y por eso intentar hacer una subida un poco más larga para darte un poco más de tiempo y espacio para generar un poco más de velocidad en la bajada y así tirar la bola un poco más lejos. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí poco os devuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.